Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Conozcamos como Jalapa ahora tiene cementerio y hospital, en voz del propio historiador jalapaneco, el profesor Aníbal Carrillo. Sí, Nicolása Cruz cuando vino a Jalapa, vino con una chiquilla, ayudando a su mamá Victoria, doña Toyita, que ella venía a darle comida a los reos de la penal de Jalapa, allá viene de Chimantirán. Viene, ella desde pequeña fue creyendo esa sentir humanidad, para ver tanta gente tirar en las calles por la dificultad que había en ese tiempo, la pesca que había. Fui en el hospital en Nicolása Cruz, se refugió con varios vecinos de Jalapa, en turno el doctor Cete Sáenz, el doctor Pedro Chichilla Mayoros, que le apoyó bastante. Un grupo de jalapanecos, hicieron el hospital, cuando el hospital ya concluyó, dijo Nicolása Cruz, el líder de la inauguración. Ya tenemos el hospital, nos falta el cementerio. Y de lo que ella recibía de la ayuda de la mamá de los reos, compró el pedazo de terreno que abarca el puente, que va hacia el basurero, pero al lado sur, al lado oeste. O sea, aquí abajo, y al lado de arriba era de la familia Grajeda. O sea que las dos familias se unieron para regalar ese terreno en el cementerio municipal, que es municipal, porque es la municipalidad que lo comanda. Entonces, Nicolása Cruz se le debe esa parte del oeste, o sea, lo de abajo, como le llamamos nosotros, ella lo regaló. ¿Qué tan cierto es de que ella era una monjita? No, ella era, como te digo, en sentido humanitario. Ella vino, ya mujeres que han venido a Jalapa por evitarse, no como otras que solo venían a ver que hacen, por el año. En cambio, esa mujer vino por algo a Jalapa. Incluso, fue una de las primeras de celebrar el Día Jesús de la Vena Esperanza. Ella trajo la tradición por medio de una estarpita que ella tenía, le habían mandado al Ecuador. Se le vino la idea de celebrar el Día Jesús de la Vena Esperanza, que era la esperanza para nosotros los jalapadecos a través del mercado que está acercado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net El Día Jesús de la Vena Esperanza El Día Jesús de la Vena Esperanza